Como yo he sido andariego y a mi ninguno me aterra Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra Ayer peleé con el diablo que dicen disque es muy bravo Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado Me tiré el carril pa' atrás y el poncho me lo canteé Y del primer machetazo la cola se la boté Continuamos la pelea y antes que la gente viera Con la punta del machete le pinté una calavera El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola Claro Conmigo si es peleandito negrito ya Cuascene, cuascene Salga para la segunda parada negrito Ahí le voy Una barrida Cuando el diablo se había herido se puso en forma de araña Se me vino como un tiro y casi casi me agarra Entonces pasa el machete a la otra mano izquierda Y de un fuerte machetazo le bote la primer pierna Di como si corre vuelo sin le grite ave maría Y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería Tres mil quinientas cortadas le contaron al finao Y un letrero que decía todavía no he terminado El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola Cuando el diablo se había herido se puso en forma de araña Se me vino como un tiro y casi casi me agarra Entonces pasa el machete a la otra mano izquierda Y de un fuerte machetazo le bote la primer pierna Di como si corre vuelo sin le grite ave maría Y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería Tres mil quinientas cortadas le contaron al finao Y un letrero que decía todavía no he terminado El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola El que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá que yo le muestro la cola